Atención, atención, el siguiente material audiovisual no está destinado a personas sencillas, ni mucho menos para oídos ramoncitos. Aquí se viene a Chacharía. Muy buenas tardes, noches y tal vez madrugadas. Una vez más venimos aquí al tianguisito de Puente Rojo. Probablemente agarremos algo, la vez pasada no agarramos nada de este. Y empieza el señor H a levantar. Este es de Crisis Core. Cuentito del señor H de... Dice, canta el gallo por la mañana, ya es hora de despertar. A los cerritos en el lodo nos gusta mucho jugar, refrescarnos así nuestra piel, aunque nos vayamos a manchar. Nos vayamos a manchar. Ya me arrepentiste, pero... ¡No mames, H! No mames, no digaslo. ¿Ya son los tacos, no? No, pero los tacos, ¿no? Ah, si invitan los tacos. No, invítalos tú, che. Un volado. Va, pero... A ver quién invita a los tacos. A ver quién invita a los tacos. Espérate. ¿En el aire o qué? Sí, un volado. ¿En el aire lo tienes? Sol. Estos son originales de la primera generación, güey. Carnalito. Va, cuídate en mí, bro. Cuídate, gallo. Este trae un doble dragón 3, junto con un anés, pero la neta es canés. Y le voy a estar haciendo... ¡Ay! ¿Por qué volteamos todos cuando le pegamos un bachín? Esa es la pregunta siempre. ¿Por qué, güey, voltamos a ver el pinche hoyo cuando ya caímos? Volteamos a ver la llanta como si hubiéramos ojos de Superman y... No, sí, la madrío, güey. Te voy a poner ahí, güey, editarlo a que salga chido ahí. Ahí, no. Pero no puedo. Por cierto, hablando del Bad Bunny, dices que viene a la Ciudad de México. Sí, viene a la Ciudad de México. Saludos a todos los fans. Niño rata. ¡No mames! ¡No mames! Sentía que veía la luz al final del túnel. ¿Se lo viste, güey? ¡No mames! ¡No mames! ¡Pinche bellísimo de la vida! ¡Checo! Entonces, ¿qué sigue? Acá, güey. No mames. Pero lo tomé bien, dices, tío. Lo agarraste acá, güey. La reacción acá. Hay que... Hay que... Hay que ponerlo en cámara lenta, güey. Pues, señores, muy buenas tardes, noches y tal vez madrugadas. Una vez más venimos aquí al tianguisito de Puente Rojo. Vamos una vez más... ¡Ay, pinche hache! Al Puente Rojito, güey. Es muy largo, güey. No lo vamos a recorrer todo, pero vamos a recorrer la mayoría de parte de... Probablemente agarremos algo. La vez pasada no agarramos nada de este. De este. Mira, güey. Aquí están los pulquitos, güey. Que no traes te la chingada. El Iberpulque, güey. Que no traes te chingaste un litrito curado. Es muchísimo más temprano que la vez pasada. Y la neta espero que encontremos algo bueno. Que valga la pena la pinche vueltota que hicimos. La desvelada. La desvelada, el lugar, el tiempo, el espacio, el multiverso y todo lo que tenga que decirse, güey. Aquí fue donde se creó el personaje. Aquí es donde salió el personaje del señor H. Que, güey, creo que el señor H perdió ya la máscara, güey. Yo creo que sí, güey. No digas mamadas, H, ¿eh? Ya empieza el señor H a levantar. Este es de... Crisis Core. 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 A ver, está haciendo... Está haciendo airecito, güey, ¿eh? Eso significa que va a haber frito por acá. Y, bueno, aquí sacan todas sus cositas la vanita. Empieza a sacar su... ¿Cómo decirlo? Su chacharita. Que hay veces que lo ocupan, hay veces que no lo ocupan. Hay cosas que... Sí van en la pena. Hay cosas que... Gracias, carnal. Que no valen la pena. Pero van saliendo, ¿eh? Y estos son los famosísimos... Barato. Todo barato. Barato como carne de gato, dice el don. Y estos son los pinches montoncitos que valen la pena agacharse y rascarle y ver. Y buscarle, cabrón. Y todos son como... Como promocionales de todo. De todos los... De las promociones que han salido. Sí es... Qué pasado de largo. ¿No somos los tíneres? ¿Qué? ¿A cómo es qué? ¿Cuál? ¿Ande? Por este es grande, $2.50. ¿De cuánto es? Es de media. Ay, qué lejos. Ya empezamos a encontrar, pues, una que otra cosita. Pero un disco de medio tera en $2.50, no, no. Está carísimo, güey. Y este... El biche... Cuentito del señor H, güey. Dice, canta el gallo por la mañana. Ya es hora de despertar. Con mi mamá y mi hermanito nos vamos todos a desayunar. Esta, esta... Ahí viene Betón. Esta biche... Es cuando sale la de los minions, ¿no? A los cerditos en el lodo nos gusta mucho jugar. Refrescarnos así nuestra piel, aunque nos vayamos a manchar. Nos vayamos a manchar. Acabó el día y de tanto jugar estamos felices y agotados. Vámonos contentos a acostar para estar mañana descansados. ¡No mames! Está bonito, está... Está entretenido. El señor H... Ahorita no me dice menos quién sabe dónde está. Son libros del señor H. Esta madre que tendrá. 127 megas, güey. Aquí no caben... Nada ya. Uy, el H ya se perdió. O si no está más adelantito. Hay cosas, hay cosas buenas. Aquí sí vamos a encontrar algo... Seleccionado. Bastante ropita. En este caso están viendo ropita de este lado. Pero también hay juguetitos. Juguetitos... Que pueden resultar chidos, ¿eh? No, suerte. ¿Tú la vas a comprar? Para que te vengas mucho. ¿Esas qué son, jefe? ¿Doble cara? Doble cara. ¿Pero son de las...? De la chingona. Para moldura de carro. Para las temperaturas. Sí, ¿no? De la blanca, esa... Esa no sé. Sí, sí. Ven a bailar abonita. Para así la tanto. Mi pieza bonita. Ven a bailar abonita. Para así la tanto. Mi pieza bonita. No sé si en estos lugarcitos. Este pinche futbolito está al centavo, ¿eh? Con su mesita de billar. Dice que el burrito 90 así está bien chido. ¿Quién sabe cuánto querrá? Está al 100, güey. Ya está así, está chulo, ¿eh? Este futbolito. Dos y cuanta, caralito. Dos y medio, ya dijo el don. El instalador. Y el de juego, nada. Este es el de las dos torres del Señor de los Anillos. Este sí funciona chido. ¿Qué precio tienen tus jueguitos cada...? A 30. 30, güey. Ponle la tapa a cera. Ahorita acaba de pasar una punche. Halo 4. Batman. Halo 20. Este es original. Gears 3. No sirve, dice. No mames, güey. Me hicieron calabaza, güey. Ahorita, güey, empecé a moverle, güey. Salió un pinche así, güey. Un 30. Ni tú ni yo, 40. ¡Ca-ca-ca-mo, güey! Ni tú ni yo, 40. ¡Ultra! ¡Ca-mo! ¡Ca-mo! Un 35. ¡Ja! 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 Un niño 40. No, si, mira lo que nos ahorita. ¡Ja! 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 Eso es porque... ¡Ja! ¡Ja! ¿Cuánto este? ¿Cuánto? 20 ¿20? ¿30? Le dije lo menos 35 ¿Y la brocha? 50 40 y 10, 50 Sí se la sabe, ¿eh? Ellas tienen la razón Aunque no la tengan ¿Qué jugada fue esa? Sí se la sabe Cuídate, mujer Que Dios te bendiga Nos aplicó acá, güey ¡Ultra! ¡Cambio! Estos Le falta su pilita Un día el tío puerco me dijo Güey, ya no agarres más de estas pinches Pero esto es diferente Alguien voy a checar Está chido, güey Este es para checar Y este sí sirve Un día lo puedes prender Güey, ya juego Gracias 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 Mira, che Otro, güey ¿Cómo lo tienes? 20 barros 20 barros Está chido ¿Para qué son? Para los Sí sabes, para ti Ya te digo Está muy mareado el día de hoy Hay lugares que están muy lejos Pero también hay Está muy revuelto todo, bache Mira la banda de los pijameros, güey Hasta trae su moto chida Ay, ya, ya Tú Vas a Vas a intentar entrar Está bien chida la Están ahí echando Ah, cámara Che, ya la armaste, güey ¿A cuánto? ¿A cuánto? ¿A cuánto? ¿A cuánto? ¿A cuánto? ¿A cuánto? ¿Eh? 150 ¿Viste? Sí, ¿no? No, la palanca 100 pesos Ah, 100 Y 80 La pistola ¿Este cuándo lo trae? Ese dame 40, madre Estos son Para los Para los Para los niños Para saber dónde están Para localizarlos Pero Le quitan al niño, güey Se sale, digamos Se sale la De la aplicación Fíjale que va Revuélvale, barato ¿A dónde traes este? Es un tostón Star Wars Para limpiar Esta la acabo de agarrar ahorita, carnal Sí, güey Es para checar, güey Es para checar, güey Está llena de mierda, güey Esto está bien La acabo de agarrar, güey Cuando más funciona La de esta sí, eh Unos de Smash Unos de FIFA Unos iPhones ¿A cómo los tiene los juegos? ¿De precios, carnalito? 5 Esos, dame de 120 Este Este Es de 3 barros ¿Este? ¿Y los de Spider-Man? Igual te los pongo de 120 Siento, güey Siento, güey Bueno, tienen el video A ver A ver A ver Toma los de Mario Trae, pues ¿Qué es este? Toma los barros, pues Pero no trae, güey Sí, ya se le falta Pero, pues, eso No es más El puto No está chico No, pero Para venderlo Con todo Y luego es más fácil Encontrar el El papelito Es más fácil Encontrar la caja Que el papelito Y es lo que Los hace valer Al precio Sí está chido Pero completo, caralito Y ese Mario Quiere dos pesitos También Completos Le falta la Es la suerte, es la suerte, caralito Yo, yo, yo pido, ¿no? No, 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 no ¿Cuánto quieres pasar? Ya, los cuatro Para que se vaya No, ese no ¿Cuánto? 150, por ese Ah, para que se vaya No, no, paso, güey Así no sale, güey Así no sale Sí, no, no Tú solo quieres Para visnear, pues Sí, sí Pero sí hay quien Para jugar Sí, para jugar, sí No, es buen título ese Sale, caralito Tres varitos Este es bueno Sí, güey Y es que también Están buscados Están caros ¿No los tienes? No El último Ah Dos, pero está Sí, te lo vas a llevar Dos varitos Me voy a llevar algo A ver, a ver ¿Qué te vas a llevar? Este Es un tostón Estos son originales De la primera generación, güey Sí, como el que agamas, güey Como el que agamas Sí, también Este otro Ajá Pero este es el más chido, güey No, este es el más vergas, güey Este Chécale Mureto No, se me dio Son cuatro vagas Un barito Oh, un barito Son 95, ¿no? Son 50 Son 50 Un 70 Un 80, dame Cámara Sí, parea, güey Sí Y ya se cuenta casi Bueno El Mario Pero va a dar caro, ché A ver, güey Yo pensé que lo traías No sé No sé Y trae el doble dragón, güey Ah, está ¿Esta? No, pero este está A ver, güey A ver, a ver Este de este Estuche Este trae un doble dragón Tres Junto con un anés Pero la neta Esta anés Está del nabo Mira, che Es que esta es La gracia de allá Esta es la mía Esta casi es mía ¿Cuánto quieres por esto? Tres baros ¿Ah, sí? Así Te necesitaría Yo voy a estar Tome tres baros Con todas estas caras Es que ya está De salida, caro No, está cabrón El puro cablecito ¿Eh? El puro cablecito ¿Cuánto? Tome de treinta pesos Un veintito Pero traes en cambio también Veinte baritos Es lo menos de este El puro casetcito Esto lo que viene a vender complejo Es que está Neta que te lo agarro, carnal Ya si quieres Dame dos y medio Así completo ¡Suscríbete! 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 cámara está empotadísimo y le están echando 160 nintendo y un doble dragón el que no lo tienes es un doble dragón 2 tienes el doble dragón 1 y el doble dragón 3 cuando tenga una capturadora y capture esto a ver échalo atrás yo no tengo no tengo tapas ya viste pendejo ya la rompiste no mames vale verga ya funcionó es la magia del h no se puede no mames no digas no vayas a perder la pesca no echala we ponla acá atrás en la aguja no pero los tacos no vas a invitar los tacos no no invita a los toche un volado va ahora el volado perro un volado a ver quién invita a carlos espérate en el aire o qué sí un volado en el aire lo pide sol esa jugada estaba pensada así águila pendejo es águila velo puta madre en ese momento se sintió el verdadero terror no mames hoy si va a ser troya y doble coca wey no mames ahí viene la bandita de acá wey vamos 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 vien a fotorreal un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo ¡Suscríbete! 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 Sí, güey. ¿Te acuerdas? Este no sé si jale, pero como en 30. Es para la PlayStation 2 Slim, güey. Este. Este de 30 varitos. No, no es, güey. Una Nintendo. Toda puteada. A ver qué podemos hacer con eso. Las pastillas para adulto mayor. Para viejecitos. Para viejitos. A este, güey. La cinta que compró el H. Estas, güey. De a 10 varos mi brochita para limpiar. ¿Me puedo dar un brochón? No, güey. Mira, esta está llena de mierda todavía, güey. Ahí viene lo mío, lo del señor H. Compras compulsivas. Fue un pellizcón al aguinaldo. Así le vamos a poner esta. Un depósito me va este. No mames, estuvo rayado. Tom Ryder. ¿Cuánto? 70. Aplicó una chacharrana al señor H. Un Rampage. 100 varitos. 40. 40 varos este metal. Medalla de honor 2, güey. Y está el centavo H, eh. Sí está chido, güey. La pinche caja. Ah, también este Mario Ligi Browser. ¿Cuánto te gustó este, güey? 10 pesos. 100 varos. No mames. Todo hay un chingo. El doble dragón. Que nos vemos a la micha. 70 varos. 100. Aliens. Aliens 2. Este este estuvo rayado. 200, güey, eh. Y bien, güey. Jalando, güey. A la venta. A la venta, dice el señor H. Ahí busquen. Estoy dejando abajo este 10 pesos que es un... Es una extensión. Una extensión, güey. Está bien, güey. Está bien para que... La metas a la... Este pinche... Uy, te lo llevas y lo calas. 20 varitos, güey. 20 varos. ¿Lo calas? 20 varos, sí. 20 varos, güey. El battlefield. 60 varos. 60 varos, güey. Ya, güey. No, este es... Mi pila. No, no, falta ahí otro. Ah, no, en la bolsa chiquita. ¿Aquí, güey? Sí. Esta que la madreaste, pendejo. Me cansa del hache. Esta la madreaste, güey. Ahí está. Ahí está. Pues, señores, ya nos vamos. Puente Rojito. Ahí está Paluca. Yo no nos voy a acomodar aquí este desmadre. Yo diría que si vive cerca de aquí del Puente Rojito, pues date una vueltita, ¿no? Dale una vueltita, ¿no? Hay buenos juegos. Mucha variedad de juegos, la verdad. Y bien buen precio, eh. Buen precio, baratos. Rayados del señor H. Aquí tengo todo este cagabero. Este aquí, este aquí. Este a lo mejor se lo regalamos al... Al... Al Parker. Al güey del amigo del... 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 Vago. ¿Va? ¿No? Hay que se... Que se comunique con nosotros. Pues ya nos vamos, señores. Muchísimas gracias. Nos vemos... Pues para la próxima. Cuídense. Coman frutas y verduras. Deja hecho esto acá atrás. Te dejo. Dejen mi celular. Yo creo que... Pues vámonos, señores. Yo soy el tío War. Muchísimas gracias por estar aquí. Tenguis Puente Rojo. Hasta la próxima. Tenguis Puente Rojo.